Buenos días a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días especialmente, querido presidente del Consejo Económico y Social, querido Antón. Y bueno, amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a presentar el primer informe de Anatomía de la Brecha de Talento Tecnológico. He de hacer una reflexión previa para daros la bienvenida. La tecnología y la inteligencia artificial está empezando a ser, si me lo permitís, como el fútbol. Está en todas partes. Todo el mundo con una pelotita puede jugar al fútbol. Todo el mundo puede llegar a ser Messi. Con independencia de cuál sea el origen familiar, con independencia de cuál sea la suerte que haya tenido en la vida. Un poco ocurre con las nuevas tecnologías. Las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial generativa. Cualquiera puede ponerse con ello y llegar a ser un gran profesional tecnológico. Depende del talento, depende de la formación, depende del ecosistema en el que se haya criado. El fútbol se inventó en Grecia, en el 400 a.C. Con un juego de pelotas que se llama Episquiros. Y fue Morley, al que se le conoce como el padre del fútbol, el que reúne en Londres en 1863 a 12 clubes y crean unas reglas de juego. Entonces empieza la carrera de cada club por comprar jugadores, formarlos y desarrollar el talento del fútbol. Desde entonces, como el fútbol, como la IA, es universal. Todos los países luchan por tener el mejor talento. En España, queremos jugar, queremos invertir para tener ese mejor talento digital. Y sin embargo, los datos nos están confirmando, nos corroboran, que existe todavía un desfase creciente. Entre las habilidades que demandan las empresas, que demandamos las empresas, y las que ofrece la población activa. La cuestión es, ¿de cuánto es este desfase? Desfase de 10.000, 20.000, 50.000 empleos tecnológicos. Los últimos informes están apuntando a que hay 120.000 plazas tecnológicas no cubiertas. 120.000, ¿eh? Yo soy de Cádiz. A pesar de mi acento, no podría revelarlo, pero soy de Cádiz. Bueno, pues esto es más o menos la población de Cádiz. Es más que la población de Cádiz. Vale, es algo sobrecogedor, ¿no? Es, pues, una vez y media el Santiago Bernabéu. 120.000 posiciones de empleos tecnológicos, ¿no? Bueno, está claro, convendremos todos en que esta escasez de perfiles frena el crecimiento y la innovación que necesita el país y limita las posibilidades de alcanzar un verdadero progreso económico y social en España. Que, por cierto, la brecha esconde otra brecha, que es la territorial. Solo el 25% de toda esta vacante de empleos tecnológicos, solo el 25% están fuera de Madrid. En Madrid, en Cataluña, en Andalucía, donde se concentran fundamentalmente. El desaguste en competencias tecnológicas no es nuevo. Yo creo que en 2019 ya presentamos un estudio de desafío de vocaciones STEM donde alertábamos sobre la creciente demanda de empleos tecnológicos y la baja, muy baja tasa de estudiantes que optaban por formación científica o tecnológica, según nos comentaban, o según veíamos, ¿no?, en datos proporcionados por el Ministerio de Educación. Como asociación de empresas líderes en esta industria, la industria digital y patronal del sector, nos preocupaba mucho, respondiendo a la pregunta de por qué España no es capaz de ajustar, ¿no?, esta doble brecha de empleo y de territorio, insisto, lo de territorio, existente en nuestro ecosistema. Bueno, cuando el año pasado reanudamos la indagación con el informe que publicamos sobre los empleos emergentes en España, supimos que las vacantes no cubiertas en el sector tecnológico, que recordaréis, se habían multiplicado por 10 entre 2019 y 2022, llegando hasta las 100.000 vacantes. Este año, en la Asociación Digitales hemos seguido investigando, buscando respuestas y profundizando en cuáles son las razones de esta brecha de empleo, proponiendo soluciones que permitan a nuestro país desarrollar ese talento que necesitamos para afrontar los desafíos de presente y futuro. Bueno, muy brevemente, las conclusiones a lo que apuntan, y lo apuntan con mucha claridad, es que educación, formación, querido Anton, y generación de riqueza están estrechamente relacionadas. Yo quiero agradecer a los socios digitales, muy en especial a Capgemini, a HP, a Infojobs y a Overlap, su participación en el informe. Esto ha sido una ingente tarea de recopilación, de tratamiento de datos, de preparación del propio informe, de dashboard, y el valor que han aportado creo que es muy relevante, muy significativo. Muchas gracias a todos ellos. También la colaboración de Carlos Victoria, de la Complutense, la Fundación Bertelsmann y del SEPE, el propio SEPE. Bueno, yo creo que es un trabajo muy bueno, con conclusiones relevantes, que creemos que pueden ayudar a paliar en estrecha colaboración, y también pongo énfasis en esto, con espacio público-privado de colaboración, la brecha de perfiles que la economía digital que queremos ser está demandando. En España, en 2022, había cuatro millones de licencias federativas, las cuales de fútbol solo eran 1,1 millones. Y pese a no haber inventado el fútbol, porque como saben, no inventamos el fútbol en España, somos una referencia deportiva en el mundo, en formación, en escuelas, en canteras. Nosotros tenemos los mejores clubes del mundo, incluido el Cádiz. La selección masculina ha ganado tres Eurocopas, un Mundial, la Nations League, la selección femenina ha ganado el Mundial de 2023, y la Liga de las Naciones. Bueno, competimos contra todos los países, como sabemos, pero nuestro talento, el español, en fútbol, es único. Los tres grandes clubes internacionales de UK, de Alemania y de Francia, que ganan sus ligas y optan a la Champions, están dirigidos por técnicos españoles. Por técnicos españoles. Los tres entrenadores, de hecho, empezaron a hacer recoger pelotas en sus clubes de origen. Se formaron en las canteras y llegaron a ser grandes jugadores de fútbol. Son fruto, al final, del ecosistema de desarrollo de talento deportivo de este país. Guardiola, técnico del Manchester, del City, de Xavi Alonso, del Bayern Leverkusen, o Luis Enrique, del PSG. Hay otros que destacan, pues Miguel Arteta, del Arsenal, una Yemiri, de Laston Vila, o Rubén Martínez, seleccionador de Portugal. Bueno, la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, de vanguardia de la nación España. Y en general no somos pioneros en tecnología. Pero si creamos el ecosistema correcto de desarrollo de talento y de formación, definitivamente podemos recoger grandes retos, grandes frutos en el futuro. Por eso, y para ello, las empresas, los clubes, el gobierno central, el autonómico, las federaciones y las universidades y las escuelas, tenemos que trabajar juntos, en colaboración público-privada, para revertir esa brecha actual de empleo y de territorio y empezar a ser una referencia que podemos en tecnología en España y en Europa. Debemos hacer soñar a nuestros jóvenes que pueden jugar en esa Champions League de la tecnología y de la digitalización si les ponemos los medios. Debemos aspirar a tener entre nosotros, a los guardiolas, a los Alonso, a los Luis Enrique. Yo quiero solamente ahora introducir a nuestro querido presidente del Consejo Económico y Social, más aún en este ámbito de conocimiento tan profundo y tan necesario para la transformación de este país, como es Antón Costa. Antón, que tiene una más que destacada trayectoria académica y profesional, presidente del Consejo Económico y Sociales de 2021, de mayo de 2021, es ingeniero, técnico, industrial, economista, doctor en Economía y, bueno, ha dejado una huella muy significativa en el ámbito académico como catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona durante las tres últimas décadas. A lo largo de su carrera, pues, destaca por las contribuciones, la comprensión del papel de las ideas, los intereses en la formación de políticas públicas y reformas económicas, numerosos, múltiples artículos y ensayos. Y sus obras más recientes abordan temas cruciales como la... Esto a mí me genera una admiración importante, querido presidente. La desigualdad, el capitalismo y la necesidad de construir un nuevo contrato social centrado en la creación de empleo de calidad y de empresas éticas. Las reflexiones que tienes, presidente, sobre la evolución de este nuevo modelo económico, estas nuevas formas de generación de riqueza, este tránsito de los ingresos de renta a las ganancias de capital, estas oligarquías en la generación de riqueza y el tránsito, en definitiva, de un modelo económico capitalista, que podríamos llamar a un modelo de economía humanista, que es el que lleva tiempo impulsando, a mí me parece admirable y creo que eres un faro, un referente, de verdad, para muchos de los que creemos en esto. Políticas públicas efectivas, equitativas y con base en una colaboración público-privada a la que estamos llamados todos, empresas y administraciones. No existe un solo gran problema en este país que no se resuelva a través de la colaboración público-privada. Ni la administración ni las empresas, por nosotros mismos podemos resolver ninguno de estos problemas. Bueno, Antón nos ha presentado un informe sobre la escasez de trabajadores en el sector tecnológico y ofrecerá seguramente una perspectiva muy valiosa sobre qué podemos hacer para afrontar estos desafíos. Os invito a dar la bienvenida a Antón. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Buenos días, presidente, estimada secretaria general, Víctor, Clara, Clara Basols, amigos, amigas. Es un placer, es un honor, pero casi con mayor intensidad, una alegría, un placer poder asistir hoy a la presentación de este informe, por lo que ahora diré. No sé si por mi acento lo notan, no soy de Cádiz, pero soy de Vigo. Y Cádiz y Vigo tenemos estas semanas un dilema tremendo, porque nos estamos decidiendo quién permanece en primera. El juego va entre Cádiz y Celta, ¿no? Que gane el mejor. Yo diría que gane el Celta, pero bueno. Pero está muy bien también esto. A ver si me viene a mano y lo del recogepelotas lo usaré. Miren, por un lado me han dicho, tienes 7,5 minutos, cosa que me gusta por la precisión. Y en otro lado he visto 10. Yo voy a moverme en este escenario del tiempo que me han dado entre 7,5 y 10. Y en este tiempo quisiera decir tres cosas, casi así en lenguaje parlamentario, diría fijar posición. Dice, tiene usted, como en el Congreso, tiene 7 minutos para fijar posición. Bueno, pues voy a fijar posición en tres cosas. La primera, y les aseguro que no es protocolaria, secas, es felicitarles. No he tenido aún la ocasión de leerlo completamente, pero sí lo he ojeado ayer noche cuando me lo han enviado. Y les felicito. ¿Por qué motivo? Esta es la primera cosa. Mira, decía Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, el físico inglés del siglo pasado, decía Lord Kelvin que lo que no se mide empeora y lo que se mide puede mejorar. Pero por lo tanto, para poder mejorar hay que medir. Esto ha sido a lo largo de mi vida académica una constante a mis alumnos. Hay que medir, hay que medir. Opiniones las tenemos todas, pero datos son los datos. No es lo mismo opiniones que datos. Y necesitamos datos. Y especialmente en este ámbito, insisto, felicidades por medir, por este esfuerzo por medir y animarles a continuar midiendo, midiendo también esto que ahora hablaré de las vacantes. Segunda idea que querría trasladar. La digitalización, digitales, la digitalización la podemos medir de muy diversas maneras. Uno es ver el número de kilómetros que hay de cable en un país. Y a lo mejor resulta que, como en Los Aves, aparecemos en uno de los primeros puestos. Pero yo creo que la digitalización la tenemos que entender, no única, pero especialmente como la alfabetización digital, al menos básica, del conjunto de la población. Tenemos mucha evidencia a lo largo de la historia de que aquellos países que en su momento, en el siglo XIX, comienzos del XX, consiguieron la alfabetización, digamos, analógica, sumar, restar, leer, aquellos que consiguieron la alfabetización analógica, aquellos países que consiguieron la alfabetización, son aquellos países que hoy vemos en la parte de arriba del desarrollo económico y social. Estados Unidos va primero por muchos motivos, pero no deberíamos olvidar que fue el primer país que logró la generalización de la educación secundaria en Estados Unidos. Es decir, el desarrollo de Estados Unidos durante el siglo XX no es una casualidad. Fueron los primeros, insisto, que lograron la universalización, diríamos, de la alfabetización secundaria en un país. Los nórdicos vinieron a continuación. Creo que volverá a ocurrir ahora con la alfabetización digital. Es fundamental si queremos promover la innovación, el desarrollo económico, el desarrollo económico inclusivo. Por lo tanto, esta es un poco la segunda idea que quería transmitir. La tercera, que es entrando más en el terreno en que el presidente Feliciano situaba en informe esa preocupación por las llamadas vacantes o desajustes, o desajustes en el mercado de trabajo. Es verdad, en nuestro país hay muchísimas personas que están buscando un buen empleo. Y, a la vez, la paradoja es que hay empresas que nos dicen que tienen empleos posibles, pero vacantes porque no encuentran los perfiles adecuados. Por lo tanto, aquí lo que falta es una celestina en medio. Es decir, un instrumento, una palanca que empareje la necesidad de unos de tener buenos empleos, el deseo de tenerlos, con la necesidad que tienen las empresas. Una celestina. Esa celestina es la formación dual, tanto en secundaria, la profesional, como en la universitaria, como en la formación para el empleo. Esto era una opinión que sostengo desde hace mucho tiempo. Era una opinión. Pero ahora tengo datos. Y esos datos nos lo ofrece un informe reciente del Consejo Económico y Social, que tengo el honor de presidir ahora, un informe reciente sobre formación dual en España. A partir, hubo dos impulsos. Uno, el liderazgo de la secretaria general en la nueva ley de formación profesional, magnífica. Y también los datos que nos ofrece ya el Ministerio de las promociones de jóvenes que han hecho formación dual en España desde el año 2000, curso 2016-2017 al 2021-22. Hemos utilizado, nuestra área de estudios ha utilizado esos datos. Y lo que ha hecho es coger todas las trayectorias profesionales de esos estudiantes que han hecho dual y compararla con un grupo de control similar en todos los aspectos, menos en que no han hecho dual. Oje en el informe, en la parte de datos. Es espectacular. Es esperanzador. Todos los alumnos que han hecho dual, con diferencias por comunidades autónomas y por familias profesionales, sectores de actividad. Hay diferencias. Pero la tendencia es homogénea en todos los casos. Los alumnos que han hecho formación dual logran buenos empleos. Se reduce el abandono escolar. Se reduce el tiempo entre acabar los estudios y comenzar a tener un trabajo. Mejora la calidad de ese trabajo. Medida. Mejora la calidad de ese trabajo en términos de contratos laborales estables. Y mejora las retribuciones. De una forma también espectacular. Especialmente en el tercer y cuarto año después de haber acabado el programa educativo. Y especialmente en la formación profesional dual de grado medio y de grado superior. Es extraordinario. Y les aseguro que el informe son datos. Insisto, ya no es una opinión. Es muy claro. Y siempre podrías decir, vale, ya lo veo. La dual es una celestina que consigue que mucha gente, especialmente joven, pero yo creo, insisto, que vale también para el ámbito de la formación, para el empleo, para las políticas activas de empleo, mejoren sus condiciones de acceder a un buen trabajo. Pero podrías decir, bueno, ¿y las empresas? Bueno, lo medimos a través de una variable. Que es el porcentaje de alumnos que retienen las empresas que participan en un programa de formación dual y el porcentaje de formación dual y el porcentaje de formación dual y el porcentaje de alumnos que se retienen las empresas que ofrecen prácticas, pero que no están en un programa de dual. No tiene nada que ver. El porcentaje de formación dual y el porcentaje de formación dual y el porcentaje que retienen las empresas que participan desde el inicio del programa de dual es espectacular. Por lo tanto, aquí hay una celestina. Lo que tenemos es, y en el ámbito, en concreto, de los sectores, un poco que están más cercanos a la digitalización, creo que ocurre lo mismo. Yo creo que esto es importante también en el ámbito empresarial para una cosa. Si ustedes se fijan en el lenguaje que utilizamos en el mundo empresarial, el lenguaje utiliza el verbo captar talento. Captar. Captar es casi sinónimo, no es igual a robarle el talento al de al lado, ya sea un país o la empresa de al lado. Pero ¿qué me dicen los datos del informe, de la ley? ¿Qué me dicen? Que la cuestión es formar talento, formar aquel talento que tú necesitas para cubrir esas vacantes que tienes, no es captar. Hombre, puedes ir a buscar a un gran jugador, como tiene que hacer el Cádiz y el Celta, pero si no tienes tu propia escuela de formación, no vas a aguantar. Es formar talento, es formar talento. Yo creo que esto es fundamental. Cuando antes hablabas, presidente, de esos buenos jugadores y entrenadores que tenemos ya, decías, y comenzaron como recogepelotas. Esto es importante y es la última idea que querría trasladarles. Hay un riesgo de que en el discurso que estamos haciendo sobre talento sea un discurso elitista, sea un discurso un poco al estilo de, ¿recuerdan de aquel filósofo griego Diógenes, no? De Sinope, que salía a la calle por Atenas durante el día, en la luz del día salía con una lámpara de aceite buscando a un hombre honesto para mostrar la dificultad. Dice, bueno, a mí me da la impresión de que cuando hablamos de talento, sin darnos cuenta, estamos haciendo de Diógenes, intentando buscar a ver aquel talento. Dice, mire, el talento es una cualidad que la providencia ha puesto en todas las personas. Lo recogepelotas. La cuestión es después si la sociedad, si las empresas sabemos desarrollar ese talento que tienen todas las personas. Será distinto en cada uno de nosotros, pero todos tenemos talento. Si el discurso de talento lo hacemos elitista, tenemos dos consecuencias nefastas. Una, le estamos robando a mucha gente su futuro. Y esto es una indecencia, ya no digo una injusticia. Es indecente. Una sociedad que hace eso es indecente. Me permito un speech aquí. ¿Cómo explican ustedes que un país como el nuestro, que somos la quinceava, decimoctava economía del mundo, que no es broma, que somos una democracia consolidada de acuerdo con los mejores indicadores internacionales, y que nos consideramos una sociedad decente, ¿cómo explicamos entonces que seamos la sociedad europea y de la OCDE con mayor pobreza infantil? Cerca del 30%. Ahí estamos dejando talentos en la cuneta, no permitiéndola a esas personas. Es decir, estamos por debajo de Rumanía, de Bulgaria, de Grecia. Es que no lo consigo entender, porque somos ricos como nación. Tenemos un sistema democrático que debe ser capaz de recoger las necesidades. Y nos consideramos una sociedad decente. ¿Qué falla de estos tres? Algo nos falla. Pero eso es, decía, esto tiene una... Si sesgamos el discurso de élite, de talento hacia una élite, como Diógenes, el riesgo es, por un lado, dejamos ahí, y esto es indecente a mi juicio. Pero es que, por otro lado, estamos desperdiciando un talento, el 30% de la juventud, de la infancia al menos. Es espectacular. Por lo tanto, acabo, porque estoy en los diez minutos. Esto, les vuelvo a felicitar, y lo digo, vamos, con toda la honestidad, con toda la sinceridad, hay que medir. Y hay que medir, como lo hacen ustedes en este caso, en el ámbito de los sectores en los que se mueven. Pero, además de medir, tenemos que evitar el hacer ese discurso elitista. Tenemos que evitar caer en hacer un discurso elitista sobre el talento, que lo que estaría haciendo, entonces, es despilfarrando una cantidad de talento enorme que dejaríamos de lado. Insisto, es una injusticia social, pero ya que hablamos ahora del ámbito más empresarial, es también un desperticio de talento. Estas son las tres cosas que quería decirles. Muchas gracias por la invitación y felicidades. Bueno, muchas gracias, señor Costas, presidente, por vuestras palabras, por vuestra introducción a este informe. Os doy las buenas, bueno, bienvenida a todos. Y, simplemente, bueno, quería comentar que mi nombre es Saher Hernández, soy responsable del Grupo de Transformación Digital en Digitales y coordinadora de este informe junto con Javier Miranda, que, a la vez, con Miguel Ángel Turrado, han impulsado este informe dentro de la línea de Sistema Educativo y Formación Profesional, con la que contamos en Digitales. Y agradeceros también a los que no estáis hoy aquí, a aquellos que estáis a esos ponentes, que habéis formado parte de este equipo de trabajo que ha llevado a cabo todo el informe. También, bueno, voy a dar paso a la primera mesa, ¿vale?, que va a presentar todo el documento y también me han pedido que, por favor, os indique que tenemos aquí unos QRs que vais a poder, a través de ellos, si lo hacéis una foto, acceder no solo al informe que tenemos, ¿vale?, que está ya puesto y a disposición en la web, ya lo tenéis subido, sino también al dashboard que hemos creado que recopila todos los datos y podréis visualizar, ¿vale? Así que os dejamos aquí los QRs. Y, bueno, no me enrollo más, voy a dar paso a los ponentes que van a participar en esta presentación, que son Carlos Victoria, de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos ha ayudado a diseñar esta investigación, Mónica Pérez, de Infojobs, de Vinta, desde donde hemos conseguido valiosos datos del mercado laboral, y Antonio Rubio, de Overlab, quien nos ha ayudado también a crear ese dashboard interactivo. Así que, por favor, si podéis ir subiendo. Muchas gracias. Bueno, dejamos a la... Sí, claro. Más, déjame aquí, yo veo peor. ¿Puedo quedarlo un segundo? Sí, me voy yo por aquí. Sí. Y me dejas el... Vamos a tener... Sí. Vamos a tener la... Sí, yo creo que igual... La puedes cambiar ahí, dirigiéndola allí. Vale. De acuerdo, pues... Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, es para mí un placer estar aquí también acompañado presentando este informe de Anatomía de la Brecha de Talento Tecnológico, que después de tanto trabajo y tanto esfuerzo pues ya hemos dado a luz. Comentaba el presidente del Consejo Económico y Social que lo que no se mide no existe, que lo que no se mide no se puede mejorar. Y es cierto. Yo voy a empezar diciendo algo que ya pasaba a ser un lugar común y una de estas frases que se repiten, pero siempre se dice que la Administración Pública está sentada en un gran pozo de petróleo que son subtatos. Subtatos administrativos, subtatos de encuestas, pero no es solo la Administración Pública. Nosotros como sociedad estamos sentados sobre un gran pozo de petróleo que son los datos. Los datos se generan en el proceso normal de funcionamiento de las empresas, en el proceso normal de funcionamiento de la Administración. El proceso normal de funcionamiento de la Administración y lo que tenemos que saber es leerlos, identificarlos, trabajarlos e interpretarlos. Y es un poco lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho a lo largo de este trabajo, lo que hemos querido hacer en este trabajo, ha sido arrojar un poco de luz sobre una maraña, sobre una serie de conjuntos de datos que están ahí, que se pueden leer, se puede hacer una radiografía de cómo está el mercado laboral, de cómo está el sistema educativo, de cómo está el ecosistema innovación, pero tenemos que ir a algo más. Ya no basta con hacer una radiografía. Tenemos que hacer una resonancia completa de cómo está el sistema. Y para ello, nos hemos nutrido de fuentes públicas, de datos de encuesta, de datos administrativos, pero no es suficiente. El recurso a la colaboración público-privada y aquí el trabajo que ha podido proporcionar Infojobs o la Fundación Beltesman ha sido ingente, porque al final de lo que se trata es de poder tener una visión lo más completa posible de cuál es la problemática. ¿Y la problemática cuál es? Pues que se da al mismo tiempo una paradoja, que son elevadas tasas de desempleo, elevado número de personas que desean trabajar y una escasez de talento percibida o una escasez de talento referida por parte de las empresas. Fijaos, yendo al tema de los datos, lo que sucede. La estadística que solemos asociar a vacantes, o la que se suele citar siempre, trimestralmente, es una estadística que no está pensada para recoger vacantes. Es la estadística trimestral de coste laboral y lo que mide es el coste laboral. Mide las vacantes como un subproducto de por qué las empresas no están contratando o cuáles son las dificultades de contratación. Se han empezado a hacer esfuerzos en el ámbito del sector público y en el ámbito de la colaboración público-privada para conseguir medir mejor estas vacantes, pero es un esfuerzo importante fundamentalmente porque las vacantes, por definición, es algo que solo existe en potencia. Entonces, nos encontramos con esta situación. Escasez de empleo o escasez de oferta de perfiles tecnológicos cifradas en el entorno de 120.000 personas en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito de la economía digital y al mismo tiempo unas necesidades de capacitación y unas necesidades de recualificación muy importantes. En un mundo en el que el ámbito de la economía digital va a ser cada vez más importante que va a requerir de unos procesos de cualificación y sobre todo de recualificación, se hablaba antes de la generación de talento dentro de la empresa, de la capacitación dentro de la empresa y en el que las tasas de empleo o las tasas de empleabilidad de los perfiles tecnológicos y de los perfiles digitales son muy elevados, poder llevar a cabo este proceso de formación, de cualificación, de recualificación es más importante que nunca. No solo la cualificación, también la intermediación, como se apuntaba antes, esta celestina entre oferta y demanda de trabajo, pero es que para ambas cosas, tanto para formar, para detectar las necesidades formativas, para planificar la oferta de formación, para adaptar la oferta de formación a las necesidades cambiantes del sector o de los sectores, como para intermediar son necesarios los datos. Es necesario conocer información, conocer cuáles son los perfiles, cómo se distribuye el talento tecnológico, qué pequeños ajustes en el margen podemos hacer, porque esto no consiste en que todo el mundo se haga ingeniero de Big Data o que todo el mundo se haga programadora, se hablaba antes de las competencias digitales básicas de la alfabetización digital, no tienen por qué ser todo formación ni siquiera de grado superior o universitaria, sino que aquí la formación en el trabajo, la formación en el empleo cumple un papel muy importante. Se han hecho esfuerzos regulatorios, tenemos la nueva ley, la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, tenemos la Reforma Laboral de 2021 que pone un esfuerzo muy importante en la recualificación, tenemos la LOMLOE, tenemos la Reforma de la Ley de Empleo, se aprobó la cartera de servicios la semana pasada y todo en el marco del Plan de Recuperación de Transformación y Residencia y la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional que debe dotar al sistema de la necesaria flexibilidad y de la necesaria capacidad modular para que no todas las titulaciones tengan que ser de ciclo completo sino que puedan ser en esta idea modular. Por tanto, ¿qué hemos hecho o cuál ha sido la principal metodología que se ha seguido a lo largo de este informe? ¿Qué es lo que buscábamos? Lo que buscábamos era entender la realidad para poder llevar a cabo mejores políticas públicas, entender la realidad para poder identificar mejor las necesidades formativas, para poder planificar mejor la formación, para poder adaptar la oferta de formación a las necesidades de las empresas y a las necesidades de los trabajadores para poder intermediar mejor, para que los servicios públicos, para que las empresas de inserción puedan intermediar mejor. Y para todo esto hemos llevado a cabo una serie de análisis basándonos en todas aquellas fuentes que hemos podido considerar que son relevantes, tomando datos de fuente administrativa, tomando datos de encuestas, tomando datos del sector privado y analizando una serie de cuestiones que ahora mis compañeros os comentarán de forma más detallada. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días. Y bueno, vamos al informe. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues, como decía Javier en las primeras reuniones, lo más importante es plantearnos las preguntas adecuadas para obtener las respuestas y poder plantear soluciones y dar respuesta a ese objetivo y a través de la metodología que Carlos comentaba. Así que, existe el problema, ¿no? Existe el problema entre la brecha de talento y empleo. A ver. Pues, lo que hemos hecho en primer lugar es identificar los factores que consideramos clave, ¿no? Las tres grandes preguntas. Y en ese sentido, tenemos tres factores que identifican claramente, ¿no?, esta existencia, ¿no?, de la brecha entre el talento que necesitamos y el empleo, ¿no?, lo que es la oferta laboral. En ese sentido, en primer lugar, el primer factor es claramente la falta de trabajadores con la cualificación requerida. La cualificación es el principal aspecto clave en la falta de mano de obra según las empresas españolas. Y, además, está muy por delante de otros temas como pueden ser la fidelización, ¿no?, de los trabajadores. Hablamos de fidelización, no ya de retención, las palabras son importantes. Y también de lo que son las condiciones laborales o salariales. En ese sentido, además, cuando hablamos de la falta de competencias, resulta especialmente llamativo también lo que es en la parte de la formación profesional que incluso se incrementa hasta en 10 puntos, ¿no?, este desajuste. Hablamos de la necesidad de especialistas TIC para cumplir con los objetivos de la década digital de la Comisión Española. Y esto se cifraba en casi 1,4 millones de especialistas. Y lo cierto es que estamos bastante lejos, ¿no?, de alcanzar este ratio y está creciendo a un ritmo muy lento. Comentábamos también, ayer conocíamos los datos, ¿no?, estamos con unos buenos datos de empleo, pero lamentablemente seguimos en el ratio más alto, ¿no?, de desempleo de la comunidad europea. Y, por otro lado, el presidente comentaba el dato de pobreza infantil del 30%, pero también es que nuestro ratio de desempleo de jóvenes está por encima del 27%. También es el más alto y hay algo que claramente no estamos haciendo bien en este sentido. Y es una paradoja porque tenemos este ratio de empleo y, por otro lado, estamos diciendo que no encontramos que hay escasez, ¿no?, de trabajadores con esa cualificación que las empresas necesitan. Por otro lado, el segundo factor es el tiempo que se tarda en la cobertura de unas vacantes. Hemos hablado en lo que es la estimación de vacantes no cubiertas. En realidad, determinar esta variable es algo bastante complejo. De modo que, en el sector, en el mercado laboral, actores como nosotros, la métrica que normalmente se utiliza es el tiempo medio de cobertura de una vacante. Esto es, desde que se publica la oferta de trabajo hasta que se realiza la contratación. Aquí, de hecho, en Infojobs, nosotros todos los años realizamos un estudio que denominamos alegrías. He de decir que el concepto de alegría es una métrica interna porque para nosotros una alegría es la confirmación de que se realiza un contrato de trabajo gracias a Infojobs. Y así medimos lo que es, digamos, la efectividad en el mercado. Comentar que, en España, según el estudio que realizamos, aquí podéis ver los datos, la media de contratación general es de 12 semanas, 12 semanas desde que se publica la vacante hasta que se realiza la contratación. En la Unión Europea oscila entre 4 y 8, con lo que claramente necesitamos mejorar estos tiempos. Y, sin embargo, por diferencias de perfiles, y llamo la atención, no voy a entrar en las distintas cualificaciones, pero, fijaos, el 18 semanas es la media de contratación de un perfil tecnológico en España, con lo cual, claramente, necesitamos mejorar estos ratios. En este sentido, además, hablamos de un sector como el nuestro, como es el tecnológico, que necesita de ese dinamismo, de esa agilidad para proporcionar el talento que se necesita. Y, por último, el tercer factor es la disponibilidad de la mano de obra. Aquí tenemos datos también de la encuesta que realiza el Banco de España, en el que, claramente, la falta de disponibilidad de mano de obra es un freno importante en lo que es el crecimiento y el desarrollo de las empresas españolas por delante de otros factores. Y lo que es muy significativo es que, además, se está incrementando, si vemos la tendencia que va al alza. De esta manera, vemos como estos tres factores ponen de nuevo en relevancia, como comentaba Federico, el tema de la necesidad y la importancia de la relación entre educación, formación y actividad empresarial y desarrollo económico. Están totalmente relacionados. De esta manera, vamos con, habiéndonos formulado la pregunta de si existe esa brecha y hemos visto estos tres factores que, claramente, con datos nos demuestran que así es, ¿cómo es el empleo tecnológico en España? Pues lo cierto es que no estamos alcanzando los ratios que comentábamos, esos 1,4 millones de especialistas TIC que necesitamos, pero lo que sí es una realidad es que el ritmo de creación de empleo del sector tecnológico duplica al de otros sectores en la última década. Pero, como decía, seguimos teniendo, necesitamos, ¿no?, mayores tasas de especialistas TIC. La tasa de empleabilidad de especialistas TIC en España es alta, está en torno al 85%, pero aquí, de nuevo, si miramos a Europa, vemos cómo es notablemente superior, ¿no?, está en torno al 92%. Por otro lado, es un sector en el que la brecha de género es especialmente significativa, prácticamente hablamos del 70% de los profesionales TIC son hombres. Aquí, sin embargo, la nota positiva es que en la parte de investigación y desarrollo el 54% son mujeres, pero desde luego tenemos mucho recorrido, ¿no?, en esta parte y en incorporar también a la mujer a las profesiones, ¿no?, conocidas como STEM. Por otro lado, según los datos que tenemos de Infojobs, en el análisis de la categoría de informática y telecomunicaciones, vemos que las áreas que mayor volumen de vacantes presentan son aquellas relacionadas con programación, sistemas y telecomunicaciones. De todas formas, decir que la identificación de las vacantes, competencias y responsabilidades de estos puestos también es francamente difícil. En primer lugar, es algo inherente, ¿no?, la propia evolución y desarrollo tecnológico hace que muchas de estas profesiones ni siquiera están identificadas. Pero, por otro lado, llamar también la atención sobre el tema de la transversalidad. Cuando hablamos de perfiles digitales, ya no solo estamos hablando de, digamos, del sector digital, ya que con la transformación y lo que está ocurriendo es algo transversal y que empieza a ser y es necesario en todo tipo de industrias. En ese sentido, también, es importante decir el rápido, digamos, desarrollo por la agilidad que tiene de incorporar profesionales preparados y que estén ya funcionando en las empresas, la alta demanda de profesionales con titulación de formación profesional. Vemos como prácticamente el 70% de hecho de las vacantes publicadas en Infojobs en esta categoría pedían este tipo de titulación. Por otro lado, y se ha comentado también al inicio, existe una gran concentración en cuanto a lo que es la concentración geográfica de este tipo de empleo. llama la atención sobre todo la Comunidad de Madrid, ha tenido un crecimiento muy, muy importante y concentra más de la mitad de lo que es el empleo tecnológico ahora mismo en España. Le sigue Cataluña con un 16% y Andalucía con un 7%. Como se comentaba, el resto, prácticamente estamos hablando del 25%, ya está distribuido, tiene otra distribución en el resto de regiones en España. Para continuar, otra de las grandes preguntas que nos hemos hecho es cómo se forman los españoles y aquí es muy importante, bueno, tenemos por un lado la parte de trabajadores, los profesionales y decir que, bien, ayer también conocíamos, estamos en récords de afiliación a la seguridad social por encima de los 21 millones de afiliados, pero sin embargo, cuando atendemos a los datos de FUNDAE vemos que solo el 25% de los profesionales se están haciendo uso de los programas formativos que se ofrecen, lo cual es un ratio muy, muy bajo, sobre todo si tenemos en cuenta también que la edad media de la población activa española también es muy alta, estamos más o menos en un promedio de unos 44 años, muchos de nosotros, de los profesionales, necesitamos esa formación continua, ese reciclaje, utilizar, sobre todo todas estas herramientas digitales que como decía ya no estamos hablando del sector tecnológico, es algo transversal y todos necesitamos y vamos a necesitar más cada día este tipo de formación. Por otro lado, también decir que especialmente también importante el tema de las pymes, componen más del 90% de lo que es nuestro tejido empresarial y sólo el 17% de los trabajadores disponen de programas de formación continua en nuestras pymes. Por otro lado, en ese sentido, volver a recalcar la importancia de que estamos inmersos en esta transformación pero la formación es la clave, es la clave, es la celestina pero también es la garantía de mantener la empleabilidad y tenemos que hablar de la responsabilidad a todos los niveles y también concienciar a todas las personas, a todos los españoles de la propia responsabilidad en cuanto a la formación y a mantener ese nivel de empleabilidad. En ese sentido, también destacar los 16 proyectos que con los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia ha puesto en marcha FUNDAE. Bien, esta sería digamos la parte de los trabajadores, de los profesionales en activo pero también aquí es muy importante y hemos revisado lo que es la parte del sistema educativo, los niños, nuestros jóvenes y aquí tenemos tres claves muy importantes. La primera, la figura del orientador, clave, fundamental. Necesitamos orientadores en las escuelas y también necesitamos referentes, referentes para los niños. Doy un dato de la Fundación Betesman que me comentaban a mí me impactó. Nuestros jóvenes de educación secundaria apenas son capaces de nombrar diez profesiones. ¿Cómo van a aspirar a todas estas nuevas posiciones que estamos comentando, empleos y oportunidades en tecnología si ni siquiera están en su imaginario? Necesitamos esa figura. El ratio de orientadores en escuelas para los jóvenes está en España creo en unos 750 y cuando la recomendación de la OCDE es de 250 alumnos. Tenemos tarea y necesitamos esos orientadores en las escuelas y esos referentes. En segundo lugar, comentar también la importancia y ha sido destacada de la formación profesional. Estamos en el año de la formación profesional dual. Récord más de un millón de matriculados pero todavía tenemos mucho recorrido. Apenas es el 4%. La media de la Unión Europea 38%. Países como Alemania 80%. Formación profesional y además formación profesional dual. Esa conexión entre empresa y formación y colaboración desde luego público-privada. Hay que incertivar también que las empresas promuevan estos programas y que puedan nutrirse. se ha comentado también de esos trabajadores que además estarán formados en las competencias y en las necesidades que tienen. Y por último también hablar de en el ámbito universitario la capacidad y la gran importancia también de incorporar estos modelos duales. El concepto de Long Life Learning es decir llegamos y uno se prepara termina la universidad y ya está listo. No señores tenemos que formarnos a lo largo de toda nuestra vida capacitarnos y la forma y la universidad que tenemos también una estructura de universidades y que puede ofrecer esto también a los profesionales y a los jóvenes con programas como lo que se está impulsando ahora de las microcredenciales. Con lo cual y ya para finalizar hacia dónde va el empleo tecnológico. también nos lo estamos planteando porque realmente tenemos que tener la vista fija y también mirar más allá para dirigirnos hacia donde queremos. Y aquí hemos para tener la capacidad de generar y fidelizar ese talento que necesitamos. Aquí comentar las señales estratégicas que hemos identificado. En primer lugar el tema de seguir y poder identificar para dar respuesta a estos empleos emergentes. Está el informe que presentamos el año pasado en Digitales y estamos ya cocinando también la segunda edición que presentaremos en breve. Por otro lado hay atención a lo que son los nuevos modelos de trabajo. Hablamos de nuevos modelos de trabajo en los que el concepto de flexibilidad es importante. Se diluyen las fronteras digamos geográficas y de tiempo y espacio también en los nuevos modelos. Gracias también por ello al impulso de la tecnología. Se ha comentado ya y todos estamos constantemente hablando del impacto que va a tener la inteligencia artificial. Clave formarse también para ello y el desarrollo de este marco ético y legal en el que la Unión Europea ya se está trabajando. Y luego por último recordar y la nota muy importante de que España es un hub tecnológico con una oportunidad importantísima de interconexión a nivel internacional y desde luego del puente que podemos hacer hacia América Latina. Y bueno sin más pues dejo ya con la parte de conclusiones y recomendaciones. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo primero quiero agradecer a Javier Miranda el trabajo que ha hecho de coordinar a las distintas empresas para que podamos haber hecho este informe porque cada una de las empresas esto no era un proyecto que puedes facturar al cliente por lo tanto hay que sacarlo fuera del día a día y eso es muy complicado los que trabajamos por horas porque al final no te salen las cuentas entonces ha conseguido que podamos sacar las horas cada una de las empresas y al final hemos conseguido tener este informe que para mí es un hito. Les voy a comentar algunas conclusiones algunas de las conclusiones vamos a ver primero hemos hablado de los datos los datos han sido súper complicados para nosotros porque es que no sabíamos dónde estaban yo tengo un gran amigo dedicado a temas de datos que me dice Antonio sin datos le gustan mucho las telenovelas y dice Antonio sin datos no hay paraíso entonces ¿qué ocurre? que con los datos que hemos trabajado hemos conseguido algo pero hemos visto que podríamos conseguir muchísimo más si lo estuviéramos más actualizados más trabajados y lo que hemos hecho ha sido lo que habéis visto aquí es algo descriptivo pero podríamos dar el paso hacia una analítica prescriptiva estamos hablando del presente y el pasado reciente pero nos gustaría haber explicado qué es lo que va a ocurrir en el futuro hemos hecho la medición de la brecha digital pero deberíamos de haber tenido más información para darse unas soluciones más completas de cómo reducir esa brecha digital en segundo lugar hemos estado hablando de la importancia de la educación en la educación dos elementos clave no se fomenta lo suficiente la tecnología en la educación básica no se fomenta ahora veremos por qué se aporta la segunda y luego hoy estamos hablando de la brecha digital pero a mí me gustaría también hablar de la brecha del esfuerzo la brecha del esfuerzo es la que diferencia entre las personas que saben que esforzándose consiguen algo los que estamos aquí posiblemente diferencia de otras personas que posiblemente vienen detrás de nosotros que creen que pueden conseguir lo mismo que nosotros sin esfuerzo y entonces eso hace que las carreras que tienen más complejidad automáticamente son omitidas por la persona entonces la educación ha de ser tanto tecnológica como explicar que el esfuerzo tiene un éxito y es gratificante necesidad de la orientación nuestros orientadores están desorientados y entonces no pueden orientar nosotros trabajamos hacemos proyectos de transformación digital nos lo compran los departamentos de recursos humanos cuando salimos al público nos dicen ¿quién te ha encargado esto? el departamento de recursos humanos pero si ellos están transformados digitalmente ¿por qué no nos lo piden a nosotros si todavía no están ellos transformados digitalmente? este ejemplo está también en la sociedad damos consejos los orientadores de qué es lo que hay que hacer pero somos los primeros que nos dicen pero si tú no lo sabes y eso es una autocrítica yo también me la hago pero tenemos que trabajar en los orientadores yo tengo un amigo que trabaja en coaching de adolescentes tienen la clínica llena 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 me pide Antonio vamos a ver si podemos hacer una franquicia porque es que aquí no da tiempo ¿por qué? porque las personas no han identificado claramente su vocación y luego tienen un abandono muy alto de los estudios en los que empiezan y algunas veces trabajan sin sentido ya sabéis que en las empresas ahora está súper interesante el desarrollo del propósito para que las personas sepamos por qué trabajamos esto empieza desde abajo una conclusión más el sistema educativo el sistema educativo ayuda está orientado al estudiante está el estudiante en el centro y alrededor estamos creando todo un sistema que el journey del estudiante sea adecuado y no os hablo de nada de convalidaciones de estudios con el extranjero que lo estamos sufriendo en mi casa el sistema lo podemos mejorar yo sé que se hacen muchísimos esfuerzos y que no es fácil cambiarlo pero todavía no es sencillo la accesibilidad a las matrículas el poder seguir de un sitio a otro el trasvase la convalidación es como decía luego tenemos un tema muy importante que es que hay parte de nuestra población que es muy complicado llegar a ellos estamos haciendo un proyecto muy bonito con FUNDAE para los autónomos españoles la calidad os puedo decir que la calidad de la formación yo me dedico a ello lo hemos hecho en una UTE es buenísima la calidad pero los autónomos no lo pueden hacer porque no pueden sacar horas y cuando lo empiezan no lo pueden acabar y esos son autónomos pero queda otra parte de la población a la que no estamos llegando entonces la capilarización de la formación es otro de los problemas que nos hemos encontrado y luego es lo que mencionábamos antes esto no es responsabilidad solo de la administración no es responsabilidad solo de las empresas no son una responsabilidad solo del sistema educativo para poder reducir el gap de la brecha digital es absolutamente necesario un trabajo social conjunto que yo creo que tiene que estar por encima de las legislaturas tiene que ser un proyecto de largo plazo nacional esté en el gobierno el partido que esté yo creo que es algo de largo plazo y que debería ser un pacto nacional a lo largo de un tiempo largo si me permitís la expresión esas son un poco las conclusiones y algunas recomendaciones mejora en la orientación enfocada al mercado laboral esto es importantísimo cuando alguien empieza a estudiar debería de saber dónde hay trabajo porque la mayoría de las personas dicen yo creo que siempre hay que identificar la vocación porque la vocación siempre se pregunta es qué es lo que tú harías gratis es la pregunta clave yo no sé lo que me pasa es que todos mis amigos me mandan a sus hijos digo pero si yo soy de formación de mayores dicen no pero quiero que hablen contigo lo primero que hago es preguntar tratar de identificar la vocación del niño que viene y lo primero que le digo es tú qué es lo que harías gratis qué es lo que harías un fin de semana sin cobrar muchos me dicen videojuegos pero bueno se acerca tecnología pero si profundizas vas encontrando qué es lo que esa persona haría gratis qué es su vocación y a partir de la vocación es que se construye la educación y después se construye la carrera profesional y así funciona y tú ves tu propósito y esa es la primera que yo hablaría de la orientación dar estabilidad a la formación dual eso es clave porque la visión que tiene una persona que sale únicamente de un sitio académico sin haber pisado la empresa o haber pisado puestos de trabajo es totalmente distinta el lenguaje es distinto se está sorprendiendo constantemente porque es un ignorante la formación dual lo que hace es que la persona cuando llega y además llega con más sabiduría y además con más posibilidad de elegir si eso es adecuado o no porque muchas veces en la vida te equivocas de camino y dices esto no era la formación dual te reduce muchísimo el absentismo y el cambio de carrera impulso a la formación continua a partir de credenciales este es otro tema que Javier Miranda está impulsando muchas veces las carreras tenemos que ver muchas veces cuando hablamos con un hijo o con un estudiante que cuando le decimos que la carrera dura cuatro años para nosotros no nos parece nada es entre un mundial y otro entre unas olimpiadas y otras cuanto mayor eres más corto se hace porque el porcentaje de cuatro años es muy pequeño en tu vida pero en un alumno en un estudiante cuatro años es una eternidad es un 25% de su vida dice pero bueno ¿cómo voy a dedicarme yo 25 años si es que esto perdón 25% de mi vida si esto qué largo se me hace entonces ¿qué es lo que podemos hacer? tratar de llevar la formación reglada en trozos pequeños dosificados para que la persona pueda construir su propio título universitario o su propia graduación importancia importante las mercredenciales y los microcréditos luego tenemos creación y difusión de programas específicos para estudiantes temas de arte o sea hay carreras que consideran que están fuera de la ley que están fuera de la tecnología toda la tecnología es transversal puede ser bellas artes humanidades un arqueólogo necesita tecnología o no necesita tecnología un arqueólogo siempre nos imaginamos quitando polvo con una brocha en el desierto también necesitan tecnología el deporte necesita tecnología cada vez más la tecnología debe de estar también impulsándose en las carreras que parece que no tienen nada que ver con ellas luego tenemos creación de un observatorio público para nosotros esto es importantísimo ya hay un observatorio en el SEPEC que nos ha ayudado bastante pero el observatorio sería algo importantísimo para continuar este trabajo que está inacabado que es bueno porque no hay otro pero es que debería de ser mucho mejor si tenemos una información constante y una preocupación constante sobre cómo reducir la brecha digital ese observatorio tendría que ser formado por las distintas entidades que antes hayamos estado diciendo luego muy importante volver a los orientadores los orientadores es el punto clave porque a partir de ahí es donde vamos a poder reducir la brecha digital los orientadores son claves y en un orientador lo primero que tiene que conocer es el mercado laboral si no conoce el mercado laboral no va a poder orientar bien en segundo lugar tiene que explicar que las dificultades que tienen las carreras STEM al final se dividen en etapas pequeñas que hay que ir venciendo yo les digo a los chicos que al final son ocho asaltos que son cada curso son dos semestres y son ocho asaltos digo no es tanto son ocho asaltos para demostrar que el esfuerzo le va a merecer la pena y luego daros cuenta de una cosa muy importante aquí abajo que es transformar los planes de referencia sectorial la especialización es buena pero cuando llega a ser arrogancia técnica es un problema y se convierte en corporativismo cuando dos médicos hablan para que el paciente no se entere o cuando dos informáticos hablan para que el usuario no se entere a mí eso no me gusta entonces ¿qué ocurre? que cuando hacemos una información solamente pensando en informáticos para informáticos o de médicos para médicos o de la carrera que queráis para ellos mismos lo que estamos haciendo es silos en la sociedad ¿y qué pasa? que la información sectorial debe de estar llevada al día porque es que está cambiando todo entonces a veces va por detrás y debería estar por delante debería estar diciendo qué es lo que va a pasar y sin embargo va por detrás es decir hay un cambio del sistema de competencias al sistema de skills de re-skilling y up-skilling que es diferente no os lo voy a explicar entero porque no tenemos tiempo y luego fijaros la importancia que tiene la intersectorialidad hace un momento hemos estado hablando que una sociedad es buena es sana si va transmitiendo de sector a sector no hay silos donde va transmitiendo de sector a sector su sabiduría cuando es horizontal cuando no es vertical por ejemplo saber de ciberseguridad lo necesita todo el mundo saber de inteligencia artificial lo necesita todo el mundo tenemos que ver qué es lo transversal porque lo transversal aumenta la empleabilidad de las personas aumenta la capacidad de poder llegar a otra posición que sea más cercana a tu vocación y a tu propósito y por último explicar en los colegios desde el principio que yo creo que lo cerramos con lo que decíamos antes cómo es el mundo laboral nosotros por ejemplo tenemos una visita que me parece cortísima de los colegios que vienen a ver cómo trabajamos se lo explicamos los niños se van con la boca abierta diciendo yo quiero trabajar aquí no quiero volver al colegio todavía es pronto pero si lo explicas bien nosotros tenemos visitas de niños ese día para nosotros hasta nos ponemos las mejores ropas porque también nos gusta a todos que vienen los niños entonces ya ha cambiado algo en la empresa la visión de un niño después de visitar centros de trabajo de ver cómo actúan de sentarle en una silla de decirle manda tú este correo que tenemos que contestar o haz este pequeño diseño gráfico es gigantesco entonces quería concluir con que la visión que tienen desde abajo desde las edades más bajas la visión que pueden tener del mundo empresarial cualquiera de las personas que componen nuestra sociedad eso es lo que va a garantizar muchísimo éxito profesional y sobre todo lo que más me duele a mí es cuando hay fracaso escolar que es un tenemos un alto nivel de fracaso escolar porque a veces no hemos identificado la vocación de la persona o la persona no sabe que hay que esforzarse para hacerlo y eso es un poco las conclusiones gracias se me oye bueno gracias os habéis comido todo el tiempo que lo sepáis ahora nos va a tocar correr a todos bueno es para mí un placer estar con todos vosotros soy Javier Miranda ya me han nombrado antes que sepáis que estoy aquí en digitales y junto con con el líder con Miguel Ángel Turrado llevamos la línea esta del sistema educativo y formación profesional estamos aquí porque nos formulamos una pregunta entiendo que de las preguntas salen otras preguntas o salen espacios como estos donde se puede reflexionar y se puede analizar entre personas que están ocupadas o que están preocupadas por esta materia tan importante que es el el talento tecnológico y por ende conseguir una sociedad mucho mejor para mí es un enorme placer bueno yo creo que no necesita presentación o sea presentar a Clara Sanz yo creo que ¿quién no conoce a Clara Sanz? que levante las manos Clara Sanz es una de las personas más importantes a mi juicio porque ha conseguido algo en el sistema educativo que era muy difícil de conseguir porque tú puedes tener medios puedes tener recursos puedes tener absolutamente todo tipo de herramientas pero modificar la percepción que ahora tenemos en la sociedad de la formación profesional eso es un trabajo ingente muy grande y ahora la formación profesional bueno os queda a gusto uno va a un instituto por ahí abre la puerta entra y da gusto de cómo está la gente allí cómo están los profesores y sobre todo cómo están estas nuevas generaciones que tienen que coger el testigo y para mí también es un placer presentar a Miguel Ángel Turrado director general de HP a ver si lo digo bien SCDS ¿vale? con el cual he compartido desde el año 2018 esta línea hemos hecho todo tipo de iniciativas proyectos yo digo que me inspira muchísimo en nuestras reuniones matutinas de los lunes está continuamente inspirándome y lo único que le voy a pedir a Miguel Ángel ahora que corréis un poco porque nos hemos quedado sin tiempo pero yo sé que vais a contarnos cosas muy interesantes y muy sobre todo que nos van a ayudar o a preguntarnos más cosas o a buscar soluciones a lo que tenemos encima de la mesa así que un placer muy grande y un fuerte aplauso buenos días buenos días a todos buenos días claras muchísimas gracias por acompañarnos aquí en un día tan especial para nosotros porque estamos en el mundo de la tecnología parece que todos son GPT que todo es la tecnología pero al final lo que importa es el factor humano son las personas es el talento y por eso esta presentación de la anatomía de la brecha del talento es tan importante para nosotros y si hay algo que puede una palanca que puede cambiar transformar aumentar o disminuir esa brecha desde luego es la formación y la educación y la formación profesional es fundamental esa formación profesional que es esa asignatura pendiente que hemos tenido siempre como país pero que ha cambiado mucho en estos últimos años sobre todo desde el año 18 que tenéis coincidiendo con tu llegada a puestos de alta responsabilidad en la administración ya empezó con algo importante que era cambiar el nombre del ministerio que por primera vez creo por la primera vez que se ha cambiado el ministerio que incluía el nombre de formación profesional dentro de su nombre pero luego el hito importante ha sido la ley la ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional una ley que es un éxito y hablamos en presente porque cuando hablamos con los principales destinatarios que son los estudiantes todos la valoran y la valoran muchísimo lo cual es siempre un signo de que algo funcionó y ha funcionado bien y desde luego que es un cambio importante porque ya es más que una herramienta de una forma de educación o estudiar sino va más allá y es una herramienta de nueva formación profesional flexible que acompaña la idea que se acompaña a los estudiantes a lo largo de todo su recorrido y lo vemos también en muchos datos se decía hace poco que se pensaba que para el 2025 el 50% de las vacantes iban a ser en formación profesional pues nosotros ya podemos decir que en nuestro sector el 65% hoy en día ya son en formación profesional lo cual muestra un éxito y hablábamos antes del millón de estudiantes que ya están haciendo lo cual es otra muestra de este éxito entonces me gustaría empezar por eso Clara ¿cuáles son los principales factores de éxito que ha tenido esta ley? Sí, bueno hola Miguel Ángel como todos habéis podido ver somos amigos así que gracias Javier por la presentación es verdad que es un éxito yo diría que tiene que ver con muchos factores casi empezaría por uno y es porque el nuevo sistema de formación personal da respuesta a todo esto que habéis estado contando probablemente sea el principal el principal éxito a veces hablamos de éxito antes de contarte cuáles son los que yo entiendo que serían los principales factores de éxito cuando hablamos de éxito y me alegra mucho que aquí hablemos de datos y que hablemos de que hay que medir cosas a veces no solamente desde las administraciones también creo que desde los sectores privados se habla a menudo de actuaciones de éxito sin datos o digamos que bueno todos conocemos el uso que se puede hacer de los datos es verdad que el principal éxito cuando hablamos de por qué ha tenido éxito tiene que ver con que ya hay más de un millón cien mil jóvenes con que hemos duplicado en los dos últimos años el número de personas trabajadoras que se están formando de formación profesional porque por comentar alguna cosita que he visto en vuestro estudio la formación profesional es un sistema que ya se dirige tanto a jóvenes como a personas trabajadoras a lo largo de toda la vida por tanto ya no existe la formación profesional para el empleo toda la formación profesional es para el empleo faltaría más para el ocio no es toda para el empleo por tanto lo que sí hay es formación en el trabajo que es otra cosa efectivamente pero se dirige a todos e insisto multiplicar por dos en dos años el número de personas trabajadoras que se están formando en un país en el que no tenemos mucho hábito no está no está sentada esa idea de que debe formar parte de mi recorrido profesional la formación o la actualización es importantísimo pero fíjate alguna cosa más se hablaba de la percepción social yo creo que lo más difícil en una sociedad es cambiar la percepción sobre algo y es verdad que en estos últimos años esto es como una cosa es una cuestión de yo digo en broma ser un martillo pilón pero bueno dicho de manera más elegante es una lluvia fina que poquito a poco va calando hasta que se entiende que caramba esto es cierto y sobre todo si todos vamos aunando el discurso y quiero darte un último dato y es que hablamos de desempleo y hablamos de desempleo juvenil de desajuste pero dejadme daros un dato y es que en el desempleo juvenil que es uno de los principales retos que tenemos si escarbamos un poco en el dato nos damos cuenta de que solamente el 13% de los jóvenes en desempleo tienen una titulación de formación profesional solo 13 de cada 100 por tanto la conclusión es evidente es la puerta al empleo el sistema de formación profesional entonces ahora sí cuando visto que efectivamente es un éxito no porque digamos está de moda y hablamos de éxito no es un éxito porque el dato lo avala ¿cuál es diría yo si me tuviera que quedar con algún factor? pues mira en primer lugar la necesidad yo creo que lo habéis estado explicando desde que hemos empezado ha sido un sistema que ha dado respuesta a una necesidad real una necesidad real que estaba planteada evidentemente por las empresas que estaba planteada por las personas tanto por los jóvenes que lo que a lo que todos aspiran realmente es a tener un buen trabajo un trabajo digno bien remunerado y de calidad algo que también estaban exigiendo las familias estaban exigiendo los trabajadores bien para mantener su empleo bien para encontrar otro empleo para cambiar de sector etcétera es decir que estaba planteando realmente todo lo que era el mundo económico porque al final es lo que tiene que ver con el bienestar del día a día no solamente en un país en todas las familias entonces yo creo que ha tenido que ver con esa respuesta a una necesidad es verdad con el coraje de decir oye vamos a romper lo que no funciona porque la gestión del cambio solamente son tres palabras que difícil es en el ámbito privado y en el público y en las administraciones que difícil bueno pues el ámbito el decir vamos a atrevernos a tener el coraje de decir venga lo que no funciona vamos a crear algo es verdad que eso hemos conseguido hacerlo yo diría que es el segundo gran factor la colaboración público privada hacerlo entre muchos porque hacerlo solos probablemente te sale el niño más parecido a ti pero suele salir peor y ahí pues un ejemplo es digitales Javier ha estado desde el inicio de los inicios cuando en una en una hoja en blanco empezábamos a inventar estas cosas que ahora todo el mundo ya habla de las micro credenciales porque ya en Europa también llevamos nosotros digamos que formamos parte del núcleo duro para trabajar con todo este tema o sea que yo creo que la colaboración público privada es fundamental por ir muy deprisa porque como vamos regular creo que otro de los grandes factores es que se ha visto muy rápidamente el efecto la actualización de las ofertas fíjate hace seis años cuando llegamos al ministerio es verdad que había ofertas de formación profesional en el ámbito tecnológico pero no había las ofertas tecnológicas que realmente se necesitan ahora tenemos cerca de una de algo más de 40 hay algunas pendientes de publicación pero punteras absolutamente diseñadas con el sector productivo es decir con las empresas de tal manera que son las empresas las que nos han dicho y aquí tengo que dar las gracias a digitales tengo que dar las gracias a las empresas que forman parte del hub tecnológico que viene trabajando con nosotros en el ministerio nos han identificado exactamente cuáles son las competencias precisas de los perfiles profesionales que hacen falta porque yendo mucho más allá de decir necesitamos tantos mil profesionales en tecnologías vale que perfil exactamente que competencia exacta tiene que tener y entonces decidamos que formación que micro formaciones o que formaciones un poco más amplias o que itinerarios formativos vamos a diseñar y eso es lo que ya estamos haciendo o sea que yo creo que los factores son sobre todo la colaboración público-privada el momento de acierto y tener claro que esto tiene que ver con un cambio de modelo incluso de los centros de formación profesional que ya no pueden ser los de antes y que por cierto cuando hablamos de centros de formación profesional inevitablemente no hablamos de esos que tenemos en la cabeza como sistema educativo lo que hemos hecho ha sido romper esas dos columnas que veíamos en la diapositiva que planteabais de sistema educativo y formación de trabajadores eso ya no funciona así los centros de formación profesional forman tanto a jóvenes como a personas trabajadoras porque no son las personas en función de su edad o de su situación quienes decidan una formación u otra hay una formación y cada persona en cada momento decidirá dónde y cuál quiere hacer por tanto lo que hemos roto son esas barreras yo creo que ese es el gran éxito de la formación yo me quedo sobre todo con el tema de la colaboración es clave siempre habéis estado cerca de las empresas y eso al final es el mejor producto para los destinatarios final que son los estudiantes desde luego y hablando de esos estudiantes esta anatomía que hemos sacado esta anatomía de las brechas pues tuvo una antesala hace unos cuantos años cuando hicimos un estudio sobre la falta de vocaciones tecnológicas y ahí desde luego hubo un tema que es un tema que nos preocupaba y nos sigue preocupando hoy que es la falta de vocaciones entre las mujeres yo soy el padre de dos niñas que están en la universidad y siempre se quejan es que no hay mujeres no estamos solas y ya según va subiendo en los distintos cursos todavía peor y es un problema es un problema de tremendo si hablamos de brechas porque si el 80% de los puestos de trabajo se van a crear en el mundo de la tecnología y las mujeres pues están en las universidades o en los centros de formación profesional en un porcentaje claramente infrarrepresentado un 20-25% un 15% eso hace que la brecha de género todavía aumente más ¿cuáles son en tu opinión los motivos por los cuales las mujeres no acaban eligiendo las carreras tecnológicas o los grados tecnológicos? Fíjate Miguel Ángel es que ha sido muy optimista con los datos en algunas familias profesionales de información profesional están por debajo del 15% ya nos gustaría yo creo que responde a vamos a ver el tema vocacional aquí a mí me sale el punto de mi especialización inicial que tenía que ver con esto con la orientación profesional fíjate las vocaciones que se configuran de manera muy compleja y se configuran se empiezan a configurar muy pronto de tal manera que no es un problema español es un problema que preocupa en toda Europa y que no va mejor por tanto estamos haciendo las cosas regular tenemos que buscar otras vías pero fíjate incluso ya a los 8 o 9 años cuando se hacen los primeros estudios los PISA de niños el estudio de Peerls por ejemplo ya se ve como con mejor desempeño las niñas tienen la sensación de ser poco eficientes y de no funcionar bien en las ciencias en las matemáticas o sea que ya desde muy pronto se tiene ese cierto rechazo probablemente porque insisto las vocaciones se generan de manera distinta y en la formación profesional lo que se ve es que hay familias muy masculinizadas y otras muy feminizadas y desde luego todo lo que tiene que ver con lo tecnológico de la misma manera que lo industrial está absolutamente masculinizado y esto tiene que ver eso es con la formación profesional y con todo el tema del descubrimiento de las profesiones se comentaba antes aquí es verdad que hay que empezar a trabajar en orientación profesional que no en orientación académica porque una persona no va a estar toda la vida siendo estudiante va a ser persona por tanto orientación profesional de acompañamiento no que quieres estudiar quieres estudiar para algo sirve para algo por tanto decidamos el fin no el recorrido antes de decidir donde queremos llegar en orientación profesional es fundamental empezar yo siempre tengo el convencimiento de que tenemos que empezar en la segunda mitad de la primaria es decir cuando hay que empezar a descubrir las profesiones verlas porque nadie elige lo que no conoce y esa frase que repito vez tras vez cada vez que hablamos de este tema me parece que es fundamental y si intervenimos tarde los jóvenes suelen saber no suelen saber que quieren yo soy madre ahora mismo de un alumno que está en segundo de bachillerato o sea que lo tengo en casa pero si saben lo que no quieren y lo que no quieren es aquello que ya dejaron hace años lo dejaron fuera de su espectro de posibilidades entonces ahí eso tiene mucho que ver con las chicas y que les trasladamos que pueden hacer eso tiene que ver efectivamente con con los orientadores con la formación de los orientadores no solamente de los orientadores yo diría que la formación de los orientadores y de todos aquellos que pensamos que si nos dirigimos a la orientación de una chica o de una mujer hay que proponerle unas vías y si nos centramos en la orientación de un chico o de una joven otras porque no estamos hablando solamente de niños estamos hablando de personas adultas de mujeres que van a tener que necesitar un acompañamiento y una orientación porque van a tener necesariamente que cambiar de trabajo o de incorporarse a un mercado laboral y tenemos que hacerles entender que el sector tecnológico está dentro de sus posibilidades incluso aunque no tengan una formación previa y por tanto tenemos las posibilidades de dirigirles allá por tanto orientación profesional es verdad que en la ley y en el nuevo Real Decreto de Formación Profesional en el sistema por primera vez se plantea una estrategia estatal de orientación profesional donde vamos a sistematizar mucho más las intervenciones de orientación profesional y de acompañamiento que todas las personas van a necesitar porque para tomar decisiones sobre los itinerarios cada vez va a ser más complejo no vamos a ir a más sencillo sino más complejo así que más necesidad de asistencia y ahí vamos a incorporar elementos de orientación en esa estrategia fundamentales y actuaciones muy concretas para promover la participación de las mujeres en este tipo de sectores es verdad que ya hay algunos hemos conseguido visibilizar que es el primero de los elementos hay muchas empresas esto tiene que ver con la colaboración público-privada muchas empresas que ya tienen sus propios premios de formación profesional a profesionales mujeres los premios Talgo por ejemplo que por primera vez el año pasado incorporaron en los premios de mujeres mujeres profesionales de formación profesional que son ejemplos magníficos o la alianza por las vocaciones STEAM que también hemos lanzado además de la alianza por la formación profesional en el ministerio de tal manera que se vaya visibilizando porque como te decía esto es una cuestión de gota a gota de lluvia fina Hablabas antes de los centros de formación profesional en estos años se ha digitalizado mucho se ha avanzado mucho me gustaría si puedes hacer un resumen para la gente que lo conozca un poco menos de qué se ha hecho y sobre todo de qué planes tenéis en cuanto a digitalización ya que estamos aquí en digitales pues es lo más importante cubrir esta parte Pues mira los centros yo diría que a los que no hayáis visitado un centro de formación profesional en los últimos años os invito a que os acerquéis y lo conozcáis porque seguramente os sorprenderá incluso aquellos que tienen especialidades de profesiones de mono azul porque no tienen nada que ver con lo que imaginamos si estamos diciendo que la digitalización o que la tecnología va a transformar todos los sectores necesariamente de la formación es un sector como otro cualquiera por tanto toca cambiarlo y en formación personal mucho más doblemente porque si estamos hablando de que tenemos que formar a los profesionales de calidad del futuro y de un mundo bueno del presente y del futuro y de un mundo un entorno profesional que va a estar digitalizado necesariamente tenemos que formarlos también de manera digitalizada y eso nos implica incorporar la digitalización tanto como contenido de formación déjame que lo diga así como como una herramienta para formar mejor y de manera mucho más actualizada mucho más ágil mucha más próxima a lo que van a encontrar en una empresa entonces ahí es verdad que qué cosas hemos hecho pues el papel de las empresas ahí es fundamental y ahora te explico por qué en primer lugar hemos hemos dedicado y seguiremos haciéndolo a lo largo de estos próximos años una atención muy específica en determinadas áreas productivas en este caso en el sector tecnológico y te comentaba antes que se habían publicado muchas nuevas titulaciones precisamente para dar respuesta a esas necesidades que el propio sector nos ha dicho que está que están ahí y ahí es fundamental esa digamos que 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 tener a esos profesionales en este ámbito justamente para aquello que se necesita pero mucho más que eso lo que hemos hecho en los centros además es precisamente por ese carácter transversal además de centrarnos en el sector digital en sí mismo el sector digital es transversal afecta a todos los demás sectores productivos por tanto se han incorporado módulos de digitalización aplicada a cada sector productivo en absolutamente todas las formaciones de formación profesional se ha hecho financiación a los centros para crear nuestra previsión eran 1800 pero hemos ampliado a unas 2200 aulas a teca a teca porque ya se ha quedado son aulas de digitalización aplicada en las que habéis participado muchísimo digitales que permite poner a disposición de cualquier persona que se está formando los recursos que luego después va a haber en el centro es decir cuando estamos hablando de que en un aula de un centro de formación profesional tanto para jóvenes como para trabajadores vuelvo a insistir vamos a tener una realidad virtual que permite además estando conectada a trabajar con el motor de un avión en virtual o trabajar con una realidad mixta donde se pueda ver en qué consiste la instalación en altura de determinados de unos paneles y además hacerlo conjuntamente con centros que están en otro sitio desterritorializados de manera que podamos hacer proyectos intercentros y con empresas esa es la formación profesional que queremos por tanto la digitalización está completamente incorporada dentro de lo que es la vida de los centros con proyectos de innovación que vinculan a empresas y a centros de formación profesional y con otras muchas actuaciones ahora mismo vamos a lanzar por ejemplo una convocatoria para hemos recogido de los centros de formación profesional porque así es como debemos hacer cuáles son sus necesidades reales en cuanto a herramientas digitales gemelos digitales simuladores y eso vamos a sacar una convocatoria justamente para ponerlo a disposición de los centros plataformas para que el profesorado después de tener formación sea capaz de hacer sus propios contenidos digitales por ejemplo es decir ir avanzando poco a poco de manera que esto se vaya convirtiendo en una red que cada vez más se vaya extendiendo y que los centros de formación profesional sean los centros que se necesitan para este siglo que desde luego no son los centros que teníamos antes e insisto para jóvenes y para personas trabajadoras no, porque eso se va a acompañar durante toda la carrera profesional de hecho invito a que se visiten estas aulas atecas porque a veces tenemos complejo como país pero no estas aulas son un ejemplo de que podemos estar al máximo nivel y que tienen un poco que envidiar a ninguna de las que hay en otro país Miguel Ángel me dejas que te interrumpa con eso ahora mismo es verdad que a veces seguimos pensando como con alguna década de retraso ahora mismo el modelo de formación profesional español es el que la Comisión Europea pone de ejemplo y yo no me canso de decirlo porque tenemos que ser conscientes de que a veces tenemos que sacar pecho y la UNESCO nos pone como ejemplo de sistema de formación profesional a lo largo de toda la vida profesional y de haber sido como país un ejemplo para dar coherencia a eso que queda muy bien sobre el papel que es aprendizaje a lo largo de la vida pero que no sirve de nada si luego no nos dotamos de unos sistemas que de verdad pongan en práctica la formación a lo largo de la vida lo digo y que invito a la gente que visite las formas atecas porque son para sacar pecho desde luego ya para acabar porque andamos fatal de tiempo estamos en digitales aquí en la patronal del sector hablamos mucho de esta colaboración público-privada hablabas tú en el primer punto como uno de los factores de éxito pero todavía queda mucho por hacer seguro entonces ¿qué nos puedes pedir? ¿cómo podemos ayudar desde las empresas a que esta formación profesional siga en este buen ritmo y cubra todavía todo eso que nos pueda quedar? No sabes lo que haces si a mí me pides mira el sistema de formación profesional no puede ser de calidad si no trabaja con las empresas tampoco las empresas podéis crecer sin formación profesional o sea que esto es un matrimonio de conveniencia diría yo pero mira un dúo no suena bien si uno no canta bien por tanto los dos tenemos que dar el do de pecho es verdad que tenemos el mejor sistema de formación profesional yo lo digo sin ningún rubor creo honestamente que lo es y ahora nos toca ponerlo en práctica a todos y ahí tengo que decir que cada sector va a ir más rápido o más lento a la hora de conseguir los profesionales que necesita con la formación y la calidad pero también con la dimensión con el número que necesita en función de cómo respondan sus empresas y me explico como sabéis toda la formación profesional ahora mismo va a ser dual toda con dos intensidades pero toda va a ser dual eso que significa que no se pueden crear más plazas de formación profesional que aquellas plazas o aquellos puestos que las empresas del sector ofrezcan para poder formar a las personas en formación profesional y eso es fundamental es verdad que vosotros forméis parte de un sector que lo tiene tan claro que vamos muy deprisa de ahí yo me refería al hub tecnológico y me parece que es algo fundamental pero bien es cierto que las grandes empresas o las medianas lo tienen más claro tenemos que conseguir llegar a las pymes y eso significa intentar desde todos convencerles de que esto es una inversión y que no se trata de coger a un estudiante y decir bueno no es que lo voy a formar para otros es que si no crecemos todos no crece nadie es que esto funciona como sector y sobre todo no se trata de formar al que me voy a quedar solamente se trata de formar a aquellos que tal vez en algún momento vuelvan en lugar de estar formando parte de la guerra por el programador que hablaba hace unos días de esto así que que os voy a pedir implicación en primer lugar en todo porque no solamente en el carácter dual implicación en el sistema que hemos puesto en marcha y que es teneros en cuenta desde el primer momento cuando se detecta pero de manera prospectiva es decir tenemos que adelantarnos y eso no lo sabe la administración lo saben las empresas para ver qué es lo que se va a necesitar exactamente qué tipo de competencias se van a necesitar qué perfiles híbridos cada vez más para ir identificándolos componiendo la formación haciendo la formación participando en la impartición recordad que también los expertos del sector productivo pueden impartir formación profesional ahora y luego después participando también en la formación de los docentes de los formadores e incluso en la orientación comentaba con 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 Antón Costas con el presidente de CES ahora que ya vamos a poner en marcha una orientación profesional post formación que se va a hacer por las propias empresas es decir que y eso realmente digamos que cierra el círculo así que qué se pide a la empresa se pide implicación y entender que el crecimiento y la mejora de la productividad y la competitividad por tanto la supervivencia de cualquier empresa pasa por tener a trabajadores muy bien formados y no solamente los nuevos talentos los que captamos que serían los jóvenes sino los que tenemos y por tanto segunda demanda clarísima a las empresas ser conscientes de la importancia que tiene la formación permanente de los trabajadores y de las trabajadoras la formación permanente es fundamental y a veces bromeamos mucho con algunos empresarios que nos dicen bueno ya pero es que si los formo y luego se me van pues entonces prueba a no formarlos y quedártelos que seguro que te va a ir que te va a ir mucho peor y eso vinculado a una tercera cosa te he dicho no sabes lo que dices la última que es algo fundamental y también importante en vuestro sector que es acreditar las competencias que se adquieren por la experiencia profesional vamos a ver aquí no estamos hablando de personas bien formadas y la cualificación no se adquiere solo por la formación ni siquiera por cualquier formación porque unas todas valen sí algunas más que otras pero todas valen vamos a decirlo la formación personal no te voy a decir que la que más pero en fin pero es fundamental encontrar ese suelo de la formación que lo que te permita sea identificar para cada persona qué es lo que ya sé hacer porque llevo tiempo lo haciéndolo en mi empresa aunque no me haya formado y una vez reconocido sabré qué complementos de formación debo hacer para completar ese perfil al que quiero llegar y como empresa es fundamental si no sé qué saben hacer mis trabajadores no podré decidir un mapa competencial que coloque en el mapa del sector a mi empresa porque no voy a saber ni siquiera en qué me voy a tener que formar por tanto ahora aprovechando toda la modularidad toda la facilidad que tienen toda la fíjate hasta qué punto tenemos el sistema es flexible que en cuanto saquemos la fragmentación en grados C en grados B en grados A las microformaciones nuestra estimación es que será que tendremos en torno a 9.000 formaciones diferentes fíjate a qué nivel cada empresa y cada persona puede determinar cuál va a ser su itinerario de formación identificando qué quiero hacer cuándo y de qué manera entonces se trata un poco de eso y ahí las empresas tenéis un papel fundamental y las asociaciones sectoriales aún más diría yo cuenta con nosotros muchísimas gracias desde luego muchísimas gracias por estar aquí pero sobre todo muchísimas gracias por esta transformación que habéis hecho algo tan necesario en nuestro país como es la formación profesional muchas gracias muchas gracias Clara muchas gracias Miguel Ángel siguiente mesa es un placer para mí al hilo de lo que nos han estado contando de la importancia que tiene la colaboración público-privada y que sin esta colaboración público-privada pues es realmente muy difícil mover cualquier tipo de cualquier tipo de proyecto quiero comentaros que ahora tenemos a Antonio de Luis director gerente de FUNDAE tenemos a Clara Basols directora general de la Fundación Bertelmann y tenemos a Oscar Godón también director de la Fundación Capgemini que bueno van a ahondar en esto y en muchas más cosas así que adelante y un placer teneros aquí con nosotros bueno muchísimas gracias a todos y todas y muchísimas gracias a Digitales por por ponernos sobre la palestra la posibilidad de desarrollar este informe este diagnóstico que yo creo que hemos hablado de de muchas cosas hemos hecho un diagnóstico y hemos dado algunas de las pinceladas claves de de lo que debemos hacer en el futuro pero ahí me gustaría poner el foco en en dos aspectos claves en el futuro y por otro lado en en las personas hemos hablado mucho de de datos pero evidentemente detrás de estos datos hay hay personas que son los que al final generan generan estos datos falta de talento lo hemos oído y este gap existente hay y se ha ido mencionando de forma un poco escalonada a lo largo de la mañana tres grandes colectivos sobre los que consideramos bueno que podrían ser algunas de esas soluciones uno ese porcentaje alto que en España existe de ninis personas entre 25 y 30 años que ni estudian ni trabajan con una situación excepcional es algo común a nivel mundial pero es verdad que en España es algo mayor por otro lado el talento senior esas personas que han dedicado durante su gran porcentaje de su vida profesional a desarrollar una labor quizá la visión de su empresa a lo mejor en aquellas épocas no eran así se han encontrado en una situación muy dificultosa en un momento determinado ahí hay un porcentaje grandísimo de personas altamente cualificadas con una experiencia muy importante y por último lo decía Antón el alto índice de pobreza infantil estamos hablando de más de un 30% en España esto indudablemente cuando alguien crece en un entorno de pobreza su educación no es la misma educación que pudiéramos tener el resto de la sociedad por lo tanto ahí tenemos tres grandes colectivos me gustaría preguntaros Clara Antonio ¿qué podemos hacer para integrar y consolidar a todas estas personas de una manera sostenible en el empleo y en el empleo y en la oportunidad miremoslo como una oportunidad del empleo tecnológico de una manera sostenida en el tiempo Antonio empiezo bueno pues muchísimas gracias a la asociación digitales por invitar a Fundae a esta conferencia esta presentación lo primero que hay que hacer es felicitarles también por el informe que nos han presentado de brecha digital pero a mí dentro del informe hay un dato que hay dos datos que me hacen ver que la la formación o el talento no es la piedra de Fiera Brás hay un dato que es que estamos pagando un 85% menos a un tecnólogo en Madrid que en Londres y en Berlín un 90% hay otro dato que es el territorio un 56% de los tecnólogos estarían en Madrid por tanto el talento no es solo un tema de formación es un tema de relaciones laborales es muy importante por tanto ver como se negocian las condiciones laborales y estamos viendo que hay una disintonía importante en los mercados no solo pasan el de tecnología pasan transporte pasan turismo hay una disintonía muy grande que tiene que ver con la negociación colectiva yo creo que el planteamiento es de reto colectivo vamos a ver estamos en un momento en el que hay sectores como he referido antes en los que no se llega a hay una brecha pero porque hay una brecha son sectores en los que la mujer no está es decir que ya partes de un 50% menos de la población tanto en transporte como en TIC como en hostelería partes con un 50% menos de población ¿qué es lo que habría que hacer en este sentido? bueno pues yo os traigo un informe en el que está la asociación digitales está gran parte de las empresas que estáis aquí reunidos está Overlab está Kindrill que es el espacio digitalizate ¿qué es el espacio digitalizate? pues es el mayor espacio de colaboración público-privada para la formación de trabajadores del Estado con 57 compañías en las que los trabajadores pueden acometer precisamente lo que decía el profesor Antón Costas uno la formación la digitalización básica de toda la población que es lo que pretende y lo segundo es que la propia empresa tiene que reflexionar sobre sus ecosistemas de conocimiento es decir hemos visto que hay un gap importante desde la formación profesional que no se llega que no se llega con la formación la empresa y esto las empresas orientales por ejemplo lo están trabajando mucho os pongo un ejemplo Huawei me parece que forma 35.000 ingenieros dentro de su ecosistema año nosotros en todas las universidades públicas españolas no llegamos a formar esa cantidad de ingenieros es decir la empresa va a tener un papel muy relevante en la formación de sus propios trabajadores y en la generación y captación que decía el profesor Antón Costas que no era un término muy adecuado porque captación implicaba robar talento en la formación de sus propios empleados por tanto yo creo que hay que hacer una reflexión en profundidad y creo que además es un sitio donde se puede hacer sobre las relaciones laborales las condiciones laborales que se están ofreciendo porque el diferencial de 85% que está suponiendo que las empresas francesas alemanas están viniendo a captar talento a España y nos estamos quedando sin talento una pequeña empresa española no puede pagar los salarios que paga una empresa alemana o francesa dejando al trabajador además trabajando en Salamanca yo conozco algún caso de trabajadores que están trabajando online tecnólogos y están cobrando ya sueldos de Francia y Alemania esto a largo plazo si no revisamos no solo las condiciones formativas sino las relaciones laborales es un tema importante y luego muy importante generar espacios como Digitalízate donde las empresas las administraciones y las representantes de los trabajadores encuentren un espacio para ver qué es lo que se qué es la necesidad aquí con Javier por ejemplo con Javier Miranda hemos trabajado en necesidades que no salían en los sistemas de detección de necesidades de formación se ha trabajado para formar a trabajadores en centros de proceso de datos en OpenRAN en Cloud y esto no salía de una detección de necesidades estadísticas por tanto saber en qué formar primero revisar toda la condición todas las relaciones laborales porque la formación tiene que estar anudada al diálogo social es decir aquí tienen que intervenir los sindicatos y las patronales para aclarar cuáles son las condiciones para atraer talento porque lo que estamos haciendo ahora mismo es un efecto expulsión masiva de talento de España porque las condiciones laborales no son las adecuadas y tenemos que reflexionar sobre esto la formación la formación es muy importante pero es un eje más del tema yo diría que puedo complementar perfectamente lo que dices refiriéndome a los dos colectivos que no están trabajando el de los ninis y el del talento señor desempleado ambos obviamente conducen directamente a la pobreza social y para ambos a mi juicio una de las buenas soluciones es la formación profesional debido a su carácter dual y lo primero que me gustaría decir es que la edad de los estudiantes de FP es mucho mayor de la que les corresponde de hecho más de un 20% de los estudiantes tienen una edad superior a 25 años con lo cual no es ningún disparate pensar en la FP para ninis y también para talento señor desempleado y por qué me parece tan adecuado porque qué es lo que necesitan las empresas tecnológicas por ejemplo necesitan profesionales que estén formados con una formación ajustada a sus circunstancias y necesidades que están cambiando y los cambios son tan rápidos que eso supone que la formación a su vez se tiene que adaptar todo el tiempo y además necesitan a los trabajadores formados con una formación adaptada a sus necesidades en un espacio corto de tiempo no pueden esperar muchos años y esto es lo que ofrece la formación profesional debido a su carácter dual en ella la empresa desde el primer curso está ya formando al estudiante se asegura de que adquiera los conocimientos y las capacidades que necesita es una formación corta y se ahorran el proceso de selección dicho esto para el colectivo de los ninis es un colectivo en el que normalmente los jóvenes abandonaron los estudios y entraron en un círculo vicioso de trabajos precarios no satisfactorios y tiempos de inactividad la FP dual es una oportunidad buenísima de revertir la situación y convertirlo en un círculo virtuoso porque les da la posibilidad de ver una trayectoria laboral clara delante suyo en muchos casos reciben un salario mientras reciben la formación y además cuando espérate que se me he perdido el hilo y además les da la posibilidad que es lo más importante de volver a entrar en la rueda del trabajo que todos sabemos que aporta mucho más que solo un dinero a final de mes lo que da realmente es la posibilidad establece las condiciones necesarias para salir de la pobreza social y realmente poder disfrutar en plenitud de todos los ámbitos de la vida adulta esto en cuanto a los ninis en cuanto al talento señor desempleado es personal que muchas veces necesita recualificarse y necesita una formación que sea práctica que sea corta y que conduzca directamente al empleo y eso es lo que da la formación profesional dual y es cierto que hay empresas que son reticentes y prefieren contratar a personas jóvenes a las que moldear sin embargo la FP dual tiene una serie de ventajas también para el talento señor porque permite a las empresas conocer muy bien a estos estudiantes aunque sean ya señor durante un tiempo muy largo y ver si se ajustan si encajan con la empresa y en la mayor parte de los casos se dan cuenta de que si encajan entonces tienen trabajadores más maduros más motivados estables y que van a seguir en la empresa durante mucho tiempo por lo tanto la solución para ambos colectivos la FP sin ninguna duda yo creo que hoy la FP si ya no lo estaba ha salido como uno de los grandísimos vectores que pueden solucionar esta reducción de este gap también ha salido a lo largo de la mañana el rol de los orientadores ahí me gustaría pensar que al final cualquiera de nosotros desde que iniciamos desde pequeñitos nuestra formación nuestra educación formación ingreso en el mundo laboral readaptación recualificación transformación en nuestro entorno hay una serie de personas que a lo largo de todo este desarrollo han sido muy importantes y en este caso me gustaría poner el foco en los profesores y profesoras el rol tan determinante que tienen en un aspecto o en otro el de los orientadores educativos o laborales y el de las familias el de las familias también es un aspecto muy importante cuando nuestros hijos llegan a casa y a lo mejor tenemos un conocimiento X y nos suena algo o no nos suena a la hora de ser ese orientador también ¿cómo creéis que podríamos trabajar con cada uno de estos grandes colectivos en el fondo para unar primero para informarles contarles y orientarles y que sirvan de esos grandes puntas de lanza hacia todo este talento digital que realmente ya está prácticamente en todos los entornos laborales Clara por favor es evidente que para despertar intereses y también vocaciones tecnológicas es imprescindible continuar mejorando la orientación profesional y los principales referentes para los niños y niñas pues son sus familias y sus profesores y estos referentes lo que les dan es unas referencias que son limitadas y limitantes en la fundación Bertelsmann llevamos más de 10 años trabajando en orientación profesional el año pasado sacamos el primer informe sobre el estado de la orientación profesional en España basado en 300 centros que participaron en el proyecto Excellence que es un marco de calidad y una herramienta de autoevaluación en el que los centros pueden medir cómo está su orientación profesional y me gustaría citar tres datos para que podáis ver hasta qué punto la orientación que reciben los niños y niñas o adolescentes en el colegio realmente no es suficiente el primer dato en la etapa crítica de la secundaria solo el 5,7% de los centros educativos manifestaba que estaba usando ejemplos y recursos didácticos para vincular los contenidos de las asignaturas con las salidas profesionales con aquello para lo que sirve lo que están aprendiendo en el colegio segunda cita la mitad de los centros manifestaba que no les constaba o que no habían apoyado a ni un solo alumno para tener experiencias prelaborales en entornos reales de trabajo antes de terminar el bachillerato y tres cuartas partes de los centros manifestaba que no fadrilita a los alumnos ningún tipo de información actualizada sobre tendencias de mercado y yo os pregunto os parece que es importante que cuando los alumnos aprenden una asignatura puedan entender un poco la relación que hay entre lo que aprenden y aquello para lo que sirve que es luego trabajar y puedan ver salidas profesionales les va a animar a esforzarse más les va a divertir más si ven un camino por delante de la misma manera lo hemos oído hoy las experiencias en entornos reales de trabajo son fundamentales para ver si te gusta una profesión o no aquí vemos que no se está potenciando por parte de muchas escuelas por otras sí y finalmente si pensamos que es importante que los jóvenes sepan no solamente que salida académica o formativa quieren hacer sino a qué se quieren dedicar no es importante que conozcan las tendencias del mercado que sepan dónde se puede ganar dinero dónde hay vacantes y dónde no las hay pues para mejorar esto la vía que vemos es una orientación profesional que sea colaborativa y en red y en las que las empresas tengáis una participación muy importante porque vosotros sois los que conocéis bien la realidad del mercado profesional sois los únicos que podéis transmitirles una imagen real como pues a través de experiencias en la empresa como puede ser estancias visitas charlas conociendo a profesionales y también mediante lo que llaman infusionado donde la orientación profesional es como si fuera una bolsita de té que se va metiendo en todas las asignaturas y tiñéndolas de orientación profesional con lo cual realmente pienso que la clave está en las empresas sois vosotros el ingrediente que ya está muy activo pero que se tiene que seguir activando mucho más gracias clara antonio aparte está bueno hay una siguiendo con el hilo de la plataforma esta digitaliza que son 56 empresas que han firmado con el sepe y con fundae acuerdos de responsabilidad social corporativa por el que se están formando a 7 millones y medio vamos están pasando 7 millones y medio de personas por esa por esa plataforma nosotros dentro de esa plataforma y con el mecanismo de recuperación transformación y resiliencia que realmente es el plan Marshall que no tuvimos en el cuarenta y tantos tenemos el plan Marshall actualmente con el con el generation EU ahí lo que va a haber es una un dispositivo de autoevaluación de competencias digitales conectado también con los centros de orientación estatales que es la red que está montando desde el área de trabajo para orientación y dar servicios de orientación a los trabajadores pero yo aquí yo creo que tenemos un reto entre todos más que importante y es el siguiente de los que estamos en la sala ahora mismo ¿quiénes tienen claro qué herramientas de inteligencia artificial tienen que usar? yo no yo lo pregunto porque es una pregunta que yo me hago como profesional es decir bueno vale yo me quiero meter en no quedarme anticuado en el conocimiento pero qué herramientas concretas tengo que utilizar para inteligencia artificial es decir tenemos el problema de la orientación lo mismo nos pasó con digitales con los centros de procesos de datos no se sabía que tenía que saber un señor que trabajaba en centro de procesos de datos y entre digitales SEPE FUNDAE hicimos las especialidades para definir si no sabemos quién tiene que estar trabajando en una industria de futuro cómo vamos a estar orientando a los jóvenes lo mismo pasa con el cloud que ahora mismo está la estructura paritaria sectorial haciendo un trabajo ímprobo para ver cómo se gestionan todos los profesionales del cloud lo mismo tecnología open ram es decir la orientación tiene ahora mismo un hándicap añadido que es que estamos en mitad de una revolución que ni los propios profesionales sabemos esto esto se agrava además con que las empresas tienen sus propios ecosistemas de conocimiento o sea olvidados de la administración y olvidados de las universidades olvidados del pasado o sea nos tenemos que olvidar el modelo es otro el modelo es que un señor tiene unas patentes tiene unos conocimientos tiene unos algoritmos con propiedad o sea que no son públicos que son privados y vemos tenemos que ver cómo eso esas empresas trasladan ese conocimiento a la población y a las pequeñas y medianas empresas entonces el problema de la orientación bueno tenemos la orientación clásica lo que estamos haciendo con los trabajadores lo que se estaba haciendo el sistema educativo pero tenemos un problema que es que estamos en una disrupción y si los que estamos en el tema no sabemos o bueno estamos intentando investigarlo nos tenemos que poner muy tensos con nosotros mismos estamos intentando ver para dónde vamos imaginaos la población o sea claro salen los tractoristas a manifestarse los otros no sé qué ¿por qué? porque es que no entienden lo que está pasando no entienden que para cultivar un olivar necesiten comprarse unos drones no lo entienden a mí me gustaría mirarlo no como un problema vamos a mirarlo vamos a tratar de mirarlo como una oportunidad y como un reto hemos hablado yo creo que se ha hablado de inteligencia artificial quizá no se le ha puesto el apellido todavía generativa que en toda la mañana la formación yo creo que ha sido uno de los grandes entornos que toda la transformación digital de los últimos años pero que además acelerada por la pandemia ha sido de los grandes sectores mejor o más beneficiados alrededor de todo esto ¿cómo creéis que una tecnología como la inteligencia artificial generativa que realmente venimos hablando de ella desde hace 18 meses si de la inteligencia artificial pero no puede ser un vector o ayudarnos en la educación e insisto y retomo lo del inicio en la educación también no tanto dentro del tren de la sociedad a los que ya tienen sino realmente a los que tienen más dificultades no podemos frenar indudablemente el tren de cabecera pero es una obligación acelerar los que menos tienen y yo tengo y estoy firmemente convencido en que la tecnología es un elemento para eso clave para reducir esta desigualdad así que os voy a ver un poquito más reducción de tiempo para tratar de estar en tiempos ¿vale? Bueno pues ya que estamos en ello estoy convencida que la inteligencia artificial no solamente puede conectar mejor centros empresas alumnos mejorar la orientación profesional encajando mejor intereses competencias salidas etcétera sino que puede cambiar todo el sistema educativo y me gustaría poner el zoom en una asignatura en las matemáticas porque ha salido en el informe que las matemáticas es uno de los obstáculos para las vocaciones tecnológicas y de STEM en general porque se conciben como muy difíciles y es verdad que el sistema de matemáticas que se enseña actualmente lo que produce es alumnos que no pueden seguir el ritmo porque tienen una mente no tan abstracta y que acaban muchas veces traumatizados y negando cualquier cosa que tenga que ver con las matemáticas otros que van mucho más rápidos y que en el fondo se aburren en clase esto se puede superar fácilmente con la inteligencia artificial y hace algunos años que en diferentes colegios de diferentes países se están dando clases de matemáticas que son individuales para cada alumno en el que en salas con ordenadores se parametrizan una serie de variables de cada alumno y por inteligencia artificial se diseñan los problemas para cada alumno al que va rápido pues se le hace avanzar muy rápido el que necesita más repetición se van diseñando cada vez nuevos ejercicios se ve exactamente cuál es el escollo en el que se tiene que trabajar más y el profesor pues está allí monitorizando no todas las clases se hacen de esta manera pero muchos por supuesto los deberes se asignan también diferentes para cada alumno y como no puede ser de otra manera en los exámenes las preguntas no son las mismas para todos sino cada uno según su nivel al final lo que han demostrado estos experimentos de momento es que los que son fuertes en matemáticas aprenden muchísimo más y los que no son tan fuertes también aprenden muchísimo más de lo que aprenderían normalmente y además se evitan el trauma de sentirse tontos que no son capaces de entender de que toda esa parte tecnológica de STEM les queda vedada y pienso que sería una manera muy buena de empezar a mejorar el tema empezando por las matemáticas aquí dicen los teóricos que hay dos posiciones no eres de los asustados o de los pro inteligencia artificial yo creo que estoy los asustados os cuento un par de ejemplos y veis un poco la magnitud del evento me hicieron una presentación de inteligencia artificial donde ponía quiero hacer un acto en Sevilla para cinco ejecutivos del IBEX que dure dos días con ponencias de alto nivel con cena al lado del río y en menos de dos minutos salió toda una escaleta planos de cómo tenía que ser la cena el cenador qué tenían que comer esos señores dónde aterrizaba el helicóptero dónde no sé qué claro montar un acto así pues a mí me cuesta ocho personas durante un año de trabajo entonces este es un ejemplo luego hay otro ejemplo también que me resulta muy curioso ahí en la fundación solo que es un sitio muy interesante de arte digital bueno pues un perro que tira fotos a cuadros y hace la valoración hace la crítica y lo relaciona con los movimientos artísticos alrededor del mundo ¿no? ¿a dónde cuál es la utilidad o hacia dónde vamos en la formación? pues mira yo veo un problema porque tenemos que hacer dos cosas que es la inteligencia artificial para toda la población para todos nosotros una formación transversal y luego la formación en inteligencia artificial en cada sector porque cada sector va a tener sus plataformas y aquí hay un problema hay dos problemas el primero bajo mi punto de vista que es una tecnología muy cara las licencias o sea una licencia de demostración básica para un grupo de 20 personas está en torno a me parece son 100 y pico mil euros solo la demostrativa para dejarte la licencia y luego ahí sí que veo un espacio de no colaboración entre las empresas tecnológicas es un sector muy competitivo y las empresas están desarrollando sus propias tecnologías en IA y no hay una compartición no se comparte y no se comparte digamos con la población en general entonces ¿en qué puede afectarnos? pues como en todos los trabajos yo creo que va a ser van a ser ampliamente cambiados todas nuestras funciones yo hago pruebas sobre lo que escribo de lo que voy a hablar y todavía no he ganado nunca la inteligencia artificial o sea yo escribo hago conferencia en digitales a tal sobre brecha digital y yo escribo luego lo mío y he comparado y nunca he ganado todavía la inteligencia artificial os quiero decir que en la parte de educación entiendo que se abre una ventana muy amplia pero también me abren muchos interrogantes porque claro ¿en qué formamos a la gente? ahí sí que la duda ya es ¿en qué formamos a la gente? totalmente de acuerdo y sobre todo además hay que ser muy muy responsables tenemos una una tecnología nueva que tenemos que además tener mucho cuidado y llevarla por el buen camino aquí sí que os voy a pedir un titular para cerrar la jornada Antonio un titular algo que creas que queramos quedarnos en la retina pues felicitar por el informe porque la verdad es que pone un punto sobre la SIS y yo creo que si leemos el informe de este informe tenemos que sacar consecuencias o sea porque el informe tiene datos de calado y a mí el dato ese de que estamos pagando un 85% menos que en Londres que me parece que proviene de la Unión General de Trabajadores pero está en el informe a mí me deja paralizado como ciudadano primero felicitar a digitales y al sector tecnológico el leer que casi la mitad de los que hacen bachillerato eligen la modalidad tecnológica significa que las cosas las estáis haciendo bien animaros a que continuéis con ello el segundo creo que es un muy buen momentum ¿por qué? para los jóvenes porque las empresas los necesitáis los jóvenes los niños los desempleados los necesitáis y vais a hacer muchos esfuerzos para poder formarlos y para las empresas porque a diferencia de otros países europeos aquí hay jóvenes aquí existe la oportunidad tenemos un porcentaje elevado de desempleados jóvenes de ninis de desempleados seniors es muy lamentable que así sea pero todas esas personas están esperando una oportunidad que vosotros le podéis dar yo me uno a las felicitaciones que hacíais al equipo personalmente además de digitales que ha liderado fantásticamente bien el informe también trasladar que esto no es solo de las empresas que lideran la digitalización esto es de toda la sociedad porque si no desgraciadamente como decía Antonio Costa en su inicio haríamos una situación de élite frente a un producto por lo tanto esto es algo que nos afecta a toda la sociedad por lo tanto a todos los presentes uniros y seguro que ya lo estáis diciendo a conseguir en vuestros entornos laborales en vuestros entornos personales y profesionales porque esto es determinante y ya no va solamente de unas empresas sino de sociedad como tal muchísimas gracias muchísimas gracias Antonio Clara muchísimas gracias llegamos al final de la jornada quería pedir disculpas por los retrasos pero creo que ha sido una jornada muy interesante digitales ya hizo en el 19 un informe muy importante de vocaciones STEM el año pasado sobre empleos emergentes hoy hemos presentado este proyecto de brechas yo quería agradecer a Javier Miranda y a Sara Hernández el trabajo a las empresas asociadas a Capgemini a HP a Infojobs y a Overlap y las instituciones que nos habéis acompañado el FUNDAE la Universidad Complutense Berthelsmann y el Ministerio como ha cerrado diciendo Oscar esto es una cuestión que nos tiene que mantener a todos ocupados en ver si somos como somos capaces de salvar estas brechas cerramos hoy aquí esta presentación del informe pero el informe cierra con preguntas cierra con propuestas seguiremos en ello y siempre podéis contar con digitales para estar encima de estos temas muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!